Mis panas, hoy toca capítulo número 9 Antes de empezar voy a pedir disculpas si me notáis un poquito muerto Vengo del gimnasio, he hecho récord haciendo hombro Que por cierto, para quien no lo sepa dentro de nada voy a empezar un reto Que bueno, todavía no lo he dicho por ninguna plataforma Así que lo digo por aquí, voy a empezar a hacer un reto Haciendo un segundo más cada día Del buen pinito que nos falte Día 1, un segundo, día 2, 2 segundos, día 3, 3 segundos Y últimamente llevo una semana seguida entrenando todos los días el hombro Y estoy bastante, pero bastante cansado Ayer lo dejamos, lo dejamos aquí y hay una pelea bastante tocha No sé si merece la pena, creo que sí, porque ese cofre tiene pinta de ser tocho Hacemos esta pelea y si veo que me cuesta mucho, continuamos, ¿vale chicos? Vamos a hacer algo en YouTube efectivamente chicos, estoy grabando ahora mismo para YouTube Vamos a ver qué tal esta pelea chicos Vamos a ver qué tal esta pelea Supuestamente es complicada, ¿eh? Supuestamente es complicada Vamos a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, ayer nos mataron, ¿eh? Ayer en esta pelea nos matamos, ¿eh chicos? O sea, nos mataron Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No me acuerdo cómo era Decidme por favor que estéis escuchando el juego Que como ya sabéis siempre me da problemas al principio, ¿eh? Siempre me da problemas al principio Confirmadme si estáis escuchando bien el juego chicos, por fin Esto aquí no puedo subir todavía Vale, esto es lo que nos daba problemas, ¿vale? Primero tenemos un bicharraco Este bicharraco Primero tenemos a este bicharraco que va por debajo del agua Y lo peor es que ahora nos salen más Y todavía no puedo sacar la furia También es verdad que tenemos nuevas habilidades Pero bueno ¿Tú eres de verdad? No, tú no eres de verdad ¿Ves? Este bicho, este bicho es el problema Vale, esquivamos Esquivamos Y ahora ¡Pum! ¡Pum! Vale, perfecto Ahí lo hemos hecho bien, ¿eh? Este está muy mamado, ¿eh, chicos? Este está muy mamado Tenemos que tener Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Creo que me voy a quitar primero de en medio Efectivamente Mata a esta ¡Ay! Me ha faltado uno, ¿eh? Me ha faltado uno, chicos ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Cómo se hacía esto? ¡Pum! Eso creo que lo he hecho bien, ¿eh? Vale, hemos matado uno, ¿eh? Eso lo he hecho de locos Voy a coger la vida aquí rápido Y creo que lo he hecho bien, ¿eh? No me acuerdo cómo se activaba la habilidad chiquita, chicos No me acuerdo cómo se activaba la habilidad chiquita, ¿eh? Pero creo que ya solo me queda este En esta pelea ayer morimos, ¿eh? Y ahora no me está costando tanto Ahora no me está costando tanto Este está esquivándome todas las hachas, ¿eh? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¿Cómo se hacía esta habilidad, chicos? Ah, mira, así, así Vale, vale Solo me queda matar este ¿Este qué pasa? ¿No puedo matarlo con el hacha o qué? ¡Ay, que se cura el perro! Vale, a lo mejor tenemos que no matarlo con el hacha, chicos ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo lo matamos si no? A ver, voy a guardar el hacha, a ver ¿Vale? Ahí va, ahí va Este quita mucho, ¿eh? Este quita mucho A lo mejor no te lo... Eso, yo creo que es sin hacha a lo mejor, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! A Treus déjamelo tranquilito, brother A Treus déjamelo tranquilito Yo creo que este lo tengo que matar sin hacha, ¿eh? Chicos, ¿alguien me puede confirmar? Es que no puedo leer ahora mismo el chat Ah, mira, mira, ya está, ya está, ya está, ya está Hola a todo el mundo, chicos Mil gracias por conectaros al directo Que, por cierto, mis panas de YouTube Estamos en directo en la plataforma morada Que tenéis el link en la biografía No te cures, ¿eh, perrón? Efectivamente Vale, pues ya nos lo hemos pasado, ¿eh? Ayer nos costó bastante, ¿eh? Ayer nos costó y se ve que Simplemente tenía que descansar un poquito la mente Hemos conseguido toda la plata Que, por cierto, ¿cuándo volvemos a ver al herrero, chicos? ¿O podemos mejorarnos así simplemente? Creo que no, ¿eh? Creo que no podemos mejorarlo sin el herrero No se hace falta el herrero, chicos No se hace falta el herrero En cuanto a habilidades me gustaría poder mejorarlas ¡Ay, sí que podemos! Vale, 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 vale Pues me voy a poner las habilidades, ¿eh, chicos? A ver, ¿qué podemos poner? A mí es que me gusta lo de lanzar el hacha Apunta y mantén pulsado R2 para cargar el hacha a Leviathan Y causa impactar una explosión que provoca daño de hielo Esto es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta 1000 de experiencia Igual es demasiado 1000 de experiencia, ¿eh? Vamos a ver este Me cuesta también 1000 Tras acertar un lanzamiento de hacha De precisión, puntos débiles a la cabeza Pulsa X durante el destello para recuperar el hacha a Leviathan Y hace que el siguiente lanzamiento de ataque a cuerpo Cuerpo, estalla el contacto y causar Oye, pues esto igual es mejor, ¿eh? Vamos a ver todo Esto es miel también Mientras corres pulsa R1 para realizar un ataque con salto No me parece tan gran cosa, ¿eh? Mientras esquivas mantén pulsado L No Realiza ataques continuados sin recibir daño Para potenciar todos los ataques del hacha a Leviathan Esto es bueno a lo mejor, ¿eh? Compramos esto, chicos Eso me ha gustado A ver Combate cercano Mantén pulsado R1 para atacar con el hacha a varios enemigos E inmovilizarlos Mantén pulsado R1 A mí es que me gusta lo de R1, ¿eh? Mantén pulsado R2 Es que lo de... El cargado no me gusta Remata con un ataque de 3 R1 3 R1 y un R2 Igual esta es buena, chicos ¿Qué pensáis? Esta combinación igual es buena, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esta combinación me gusta Esta combinación me gusta Miguel, eres un robot Porque es imposible estar trabajando tanto en tan poco tiempo Y encima iniciar stream Brother El curro que me estoy metiendo últimamente A hacer directos A compaginar mi vida privada A hacer vídeos para TikTok Para todo Es increíble Este agosto entero Lo estoy currando como nadie Pero es lo que hay, brother Creo que me voy a poner esto Y lo vamos a probar Tres R1 y un R2 A ver, a ver, a ver Me acabo de quitar ¡Ey! ¡Oye! ¡Hostia, qué guapo! ¿Este me hace daño algo? A ver, a ver, a ver ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo esto! Supongo que debemos agradecerte Por liberarnos de una tumba acuática De una tumba Hay más espíritus El lago de los nueve está lleno de ellos Muchos pueden salir de este reino Pero algunos afortunados Seguimos en Midgar Hasta resolver nuestros asuntos ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería ver el cielo Una vez más ¡Adiós! ¡Pero me da algo! ¡No me da nada! No me da nada A ver ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Ah, sí, sí me ha dado! Mango, revestamiento y tal Ver en el menú ¿Cómo, cómo, cómo? Aumenta la fuerza ¿Y cómo me lo pongo? Comprar al R3 Vale, puedo ponerme puño de madera Que no me hacen nada Y esto me da Más dos en defensa Más dos en suerte Que imagino que la suerte es como Como crítico, ¿no? Y más uno en fuerza Oye, pues lo ponemos, ¿no? R3 comprar ¿Cómo lo compro, chicos? Eh, Tuki Lo he puesto Oye, pues de locos De locos Y me ha subido la experiencia Lo cual I like it Vale, ahora El tema de esto ¿Cómo vergas subo? ¿Tengo que romper esto o qué? Ah, mira Entonces me puedo agarrar aquí, ¿no? Ah, míralo, perrón Vale, 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 vale Me ha gustado la pelea, ¿eh? Te juro que yo he venido Eh, he empezado directo Con la mentalidad de Vale, me va a costar Vale, sube a Treus Y me tira ya el hacha, sí Eh, he entrado en este directo Con mentalidad de Me va a costar este directo Rollo, porque ayer La pelea que tuvimos Me costó, ¿eh? Me costó porque Lo que nos acabamos de pasar Ayer me mataron Y me dijisteis Pues imagínate las Valkirias, tal Eh, mmm Quiero, quiero jugar Oye, oye, oye Es la primera vez que me encuentro Este pedazo de cofre, chaval Vale, este cofre va a ser La miniatura, ¿eh, chicos? Este cofre va a ser Literalmente la miniatura Así que voy a quitar El chat y mi vídeo Que quiero que sea la miniatura Tuki y Tuki Vale, ahí ya Ahí ya cojo la miniatura A ver, a ver ¿Qué lo he quitado? Oye Ah, no, vale Es que se ha reiniciado el chat A ver, hablad, chicos Hablad, que creo que se ha reiniciado Cuando lo quito y lo pongo Se reinicia Creo que sí, ¿eh? Creo que ha sido eso Ey, ¿por qué no está saliendo El cuadro de chat? Ah, no, vale Sí, sí, sí Que va con un delay Oye, pues vamos a abrirlo A ver qué me da No tengo ni idea, ¿eh? Hostia, le acaba de matar El Atreus ¿Qué me da? Mucha plata, imagino Muchísima plata Es un fragmento De una clave lingüística Es un fragmento Fragmento de clave Oye, pues de locos No hay más plata Luego si queréis Hacemos Pokémon, chicos Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Tengo muchas cosas que hacer He decidido A partir de ahora Estos días me he estado Estresando un montón Con tema de grabar Miguel, graba, graba, graba Chicos, me lo voy a tomar Más chill, ¿vale? Últimamente estoy demasiado Pero que demasiado estresado Y en vez En vez de tomarme unos días de descanso Lo que voy a hacer Es grabar más chill, ¿vale? Vamos a hacer directo de chill Vamos a grabar de chill Aquí hablando con los panas Voy a intentar Tomármelo un poquito más calmado Vamos a investigar Vamos a disfrutar del juego En vez de intentar Que todo sea súper dinámico Que es lo que hacían Es en plan Pimpa, pimpa Meterle chicha Chicos Vamos a estar un poquito más chill, ¿vale? Estas cosas como No puedo Es que no puedo lanzar hacha El hacha no lo puedo lanzar Pero esto Esto tiene algo que ver con el juego Tiene pinta de que sí, ¿eh? Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo Me podría meter ya en el puente Pero no Vamos a seguir investigando Todos los laterales Porque Todo esto que estoy consiguiendo Si Si hubiera ido directamente A la zona que había que ir por Según la historia Me lo hubiera saltado Entonces Quiero investigar Todo este lago, ¿vale, chicos? Quiero investigar Todo este lago Porque aquí es que seguro Que hay cosas Seguro, tío Ponedme en el chat Si queréis Sitios claves Donde tengo que ir Chicos El tema de que la gente Se quiere ganar un nombre De un Pokémon En la serie de Pokémon Me parece espectacular O sea, ha llegado un límite Te lo juro Increíble Es que me comentáis eso Hasta en los vídeos De God of War, tío Por favor Relajaos Relajaos Yo voy a intentar Que todos os llevéis un nombre ¿Sabes? Pero No hay tantos Pokémon Como personas Intentando llevarse el nombre ¿Vale? ¿Veis? Siempre Siempre hay que investigar Todo en este juego Es una locura Vamos a entrar primero por aquí Y ahora nos metemos A esa cueva Me habéis dicho también Que rompa todas las valijas Porque Porque me dan plata Me dan plata ¿Ves? Por ejemplo Aquí Tengo un poquito más de plata ¿Cuánta plata tengo ya? ¿Cuánta tengo? ¡Hostia! Tengo 15.000 Necesito encontrar un herrero Ya O sea Necesito encontrar un herrero Ya, chicos Necesito encontrar un herrero Ya, eh Uf Más runas de estas ¡Uh! Mira que cofrecito Más rico Estos que traían Es que claro En el God of War antiguo Traían orbes rojos A cero Eh Jugarás al Ragnaroth Seguramente, chicos En cuanto nos pasemos este Es más Bueno, un segundo Vamos a escuchar Que esto suele ser importante A ver que me cuenta Treus Ah, pues no ha contado nada Eh Hoy he estado en una tienda Friki de estas, chicos Con un montón de videojuegos y tal He visto el God of War Ragnaroth Y sí Lógicamente lo vamos a jugar Pero es que he visto también El Assassin's Creed Que es un juego Que no es lo mismo Pero tiene un poquito El lore La historia así Rollo antiguo Es pegarte Es calar y tal Y seguramente El Assassin's Creed También lo juguemos También lo juguemos También, también lo jugaremos Más adelante Uy, estoy escuchando Vamos, hostia ¿Qué quieres, brother? Te voy a pedir que me mejores todo, eh Literalmente Le voy a pedir que me mejore Absolutamente todo, chicos Súper clave ¿Qué dice? Súper clave, chicos Dice, sí, señor Hostia, voy a tener que entrar por ahí, ¿no? A ver, brother ¿Qué te cuentas? Me quiero literalmente mejorar Todo O sea, me quiero mejorar Todo Hay un alquimista Antvary Que trabaja junto a las minas de Volundur No sé nada de él desde hace No sé Unos cien inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor lo encuentras Ok Hostia, se viene algo tocho, eh, chicos Se viene algo tocho Vale ¿Qué mejoramos, chicos? Yo, sinceramente, lo que quiero mejorar es el daño, eh A ver Armadura de muñeca No No quiero Yo creo que lo mejor es Armadera de Atreus Plomo No Creo que fuera broma, sí A ver Carcaj de la garra Pomo del hacha Talismán Tengo 15.000 de plata, eh Vamos a ver Vamos a pensar bien que mejoramos Fuera bromas, eh Vamos a pensarlo bien Hallazgos, a ver Todo esto lo puedo vender, ¿verdad? Buah, es que Es que mirad Ostras, chicos Mirad todo Mirad la plata que tengo 23.000, chicos Tengo 23.000 de plata Eh, nos vamos a poner más mamados que mi abuela en Treciclo, eh Te lo digo en serio Encantamientos ¿Esto qué mierda es? Encantamiento que aumenta La vida La vitalidad en tres Sí, pero esto durante cuánto tiempo Esto durante cuánto tiempo Símbolo de sombras No, 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 no Yo creo que lo mejor A lo mejor es mejorar El arco de Atreus El hacha ¿Qué coño es el carcaj esto, chicos? Ah, pero a mí eso me importa un culo Reduce el tiempo de recarga Ah, bueno, a lo mejor esto es bueno Pero esto de 5.000 me parece mucho, eh Armadura de pecho Pomo del hacha ¿Qué hace el pomo? Aumenta daño Rúnico 3 Uf, pero eso es mucho texto No aumenta la fuerza, defensa y suerte Mmm... Es para las flechas de Atreus Vale No sé si merece la pena Bueno, a ver, el pomo del hacha realmente Ah, no, pero no puedo Necesito un resto corrupto Te iba a decir 1.500 de... De plata es poco Y talismán Esto puede ser importante, eh Vitalidad No sé qué verga es eso Ay, pero no tengo polvo de reinos Vale, pues me está diciendo que literalmente Mejore el hacha No puedo No necesito plata Necesito llama helada Fuck Entonces no puedo mejorar casi nada La armadura Imagino que sí Vale Me sube más 5 Y esto me da fuerza Ostras, vale Pues vamos a mejorar esto Que me da fuerza y defensa Perfecto Y... Lo otro también Esto también, ¿no? Esto también que me da más 5 en defensa Vale, todavía tenemos mucha plata, eh La armadura Bien, 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 bien Vale, vale, vale Eh... Barata pero resistente Habitual con los clones del ladrón En favoreza de defensa Ok Ahora ¿Qué más? ¿Qué más mejoramos? ¿Esto qué es? Pancera ¿Cinturón de ladrón? Ah, vale He comprado los dos Soy bobo Solo te puedes poner uno Vale, no lo había entendido Vale, más 9 en fuerza Hay uno en defensa O... 5 en defensa Pues, brother Sin ninguna duda esto Sin ninguna duda esto Esto se pone bien mamado, chicos 27 de fuerza Estoy subiendo un montón, eh Equipar Pum 36 en fuerza Creo que está bien, chicos ¿Cómo lo veis? 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 A ver Pomo del hacha Pomo del hacha Vale, es que solo puedo elegir uno Esto me da reutilización Pero me baja en defensa No quiero que me baje en defensa No quiero que me baje en defensa No quiero que me baje en defensa Y no quiero... No te voy a poner nada Es que no quiero que me bajes la defensa, bro ¿Qué gilipolleces es esa? Talismán Talismán protector firme Que me da 2 en defensa Y 4 en vitalidad O... Ostras Fuerza y defensa Sí, 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 sí Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Necesitaba ya ponerme bien mamado, chicos 40 en fuerza Poca broma, eh No está nada, pero que nada mal ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Armadura de muñeca Pero esta ya tengo una puesta, ¿no? ¡Hostia, 10 en defensa! 10 en defensa O 10 fuerza y 4 en defensa ¡Hostia, 10 fuerza, eh! Prefiero... Uf, uf, chicos 10 fuerza, eh ¡Bum! 10 fuerza, chaval 10 fucking fuerza Tengo 50 de fuerza ya, eh Eh... De... De tortas reviento O sea, literalmente De tortas reviento Pero reviento Eh... Vender Creo que puedo vender La armadura de la muñeca Efectivamente la vendo Porque ya la tenía Sí, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía Vale Perfecto Pues ya está, ¿no, chicos? Ya está, ¿cómo lo veis? Al final será más gameplay Mejorándote que jugando Sí, sí, no, no Ya terminó, chicos Perdonadme Perdonadme Pero es que esto es algo Que llevo muchos capítulos pidiendo Y que era súper importante Me molesta un poco El tema de que no me pueda mejorar el hacha Que era un poco lo que yo quería Pero bueno, me da cuenta Que no necesito al herrero Para... Para hacer los encantamientos Y las movidas Así que, brother Bien, gracias Que empiece Pokémon Ahora empezamos con Pokémon, chicos No seáis impacientes Vale, esto ¿Esto qué es? Uy, uy Buah, esto es rollo una misión secundaria ¿La hacemos? De una De una que sí la hacemos Vale, quiero probar Que me das más plata Tengo demasiada plata ya, eh Tengo demasiada plata ya, eh Necesito la llama esa de verga Para mejorar el hacha Quiero solamente el hacha, chicos Quiero solamente mejorar el hacha Te lo juro Uy Ah, y aquí es donde estuvimos ¿No? Lo que te dije con la barca Creo que estuvimos hace unos capítulos Aquí, chicos Puede ser... O me lo estoy inventando Cinemática Cuidado Pelea Cinemática Uy, pelea tocha, eh Estoy escuchando gruñidos Sí, 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 sí ¡Uuuh! ¡Uuuh, qué guapo! ¡Qué guapo! Hostia, está guapísima esta pelea, eh No nos ataca Pues la ataco yo Es rollo un golem, ¿no? Hay pelea, chicos Dime que es peleita contra ese bicharraco Yo quiero pelea contra ese, eh Yo quiero pelea contra ese Es verdad que me da plata Cuando rompo las vasijas, eh Me habéis avisado Y yo no lo he estado haciendo Pero sí, es verdad A ver, tenemos la ulti En caso de cualquier cosa Tenemos la ulti Que la ulti... Joder, no sé si los revienta como tal Pero... Ah, pero sí que hay bichos de estos Nah, pero estos me dan igual Estos me dan igual Estos me dan igual Ah, pero que hay más Hay más bichos de estos Odio pelear con... Ah, pero son de estos Son de estos patatas Madre mía, es que el hacha ya Está mamadísima, eh Ay, no, pues este no es igual, eh Hostia, este es diferente Este es diferente, eh Este... Oye, 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 oye ¿Cómo se hace la habilidad de esta tocha, chicos? Esto Estoy medio muerto ya, eh Que me ha hecho el bicharraco este, tío Yo pensé que iba a ser un caca Pero no Uy, casi me da, casi me da, eh Oye Oye, que me han matado Oye, que vergüenza es esta Que vergüenza es esta Este... Ese bicho no es normal, eh Ese estaba más mamado, eh Estaba mucho más mamado, chicos No sé cómo se utilizan todavía las habilidades, eh Dadme un segundo Que quiero revisarlas Quiero revisarlas Porque no he visto bien cómo se utilizan A ver, esta Esta cómo es Esta es L1 más R1, vale L1, R1, perfecto Esta es L1 y R2 El bicho ese está... Está mamado, eh Este es L1 y R2 Perfecto Esta es la que está mamada que da al suelo Y esto Esto no se usa, ¿o qué? Vale, vale Ahora ya sé cómo se usan, eh Ahora ya sé cómo se usan, chicos Ahora ya sé cómo se usan Ahora ya sé cómo se usan No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hostia, este se cura Este perraco se cura Joder Ese se cura, eh Hay uno que se está curando el perraco Este, este, este es el mamado Corre, corre Vale, ya ha muerto Creo que ese era el que se curaba, eh O puede que sea este No tengo ni idea ¡Bum! ¡Hala! Me tengo que aprender las habilidades, eh, chicos Me tengo que aprender las habilidades Muy, pero que muy necesario, eh Sí, sí, sí El tema de los remates Tengo que estudiarlos un poco Vale ¿Puedo subir aquí? Atreus, ¿hay alguna forma de que subas mi pana? Porque ahí estoy viendo un cofrecillo Bien fresco, eh, Atreus Tengo que hacer yo algo para que tú subas Bueno, vamos a ir directamente por aquí Y hay pelea contra el golem, chicos ¿Hay pelea contra el golem? Una satisfacción increíble me pone uno Ey Cuidado Cuidado, brother Uf, pelea tocha No, no Odio a este bicho Odio a este bicho Lo odio con todas mis fuerzas Creo que es el Creo que es el que más odio, eh, chicos Fuera bromas Creo que este bicho es el que más odio, eh Creo que este bicho Fuera bromas, eh Es más, es que me cansa tanto Me cansa tanto, chicos Que voy a utilizar la ulti Sé que no debería Tienes que utilizarlo para los bosses Y todo lo que quieras Chicos, me cansa Me cansa Pelear contra este bicho Pelear contra este bicho Me parece lo peor que hay, tío Necesito la hacha Lo siento Sé que no debería haberlo hecho Soy consciente Pido disculpas Me da igual No quiero pelear contra ese bicho No quiero, tío Me cansa Me cansa muchísimo El anuncio de Coca-Cola Por la cara Vale, ¿por dónde se supone Que se continúa? Uy, este es cofre de los guapos Dice que no tenía el anillo Mientras lo saqueaba Este es cofre de los guapos Ah, no, es una puerta Vale Entonces es este Vale, pero esta puerta No va con tiempo Es que es lo que A mí me rayan las puertas Que van con tiempo, tío No me gustan nada Vale, imagino que el otro es aquí Ok Destruidos Y me hace falta un sello más Estará por el techo Atreus Mi pana Busca Busca conmigo Atreus Busca Uy, ese cofrecillo, eh Ese cofrecillo está guapo Ese cofrecillo está guapo Ojo puerta con cofres dentro Se viene Sí, sí Todas las cosas Que son ese tipo de runas Esas runas están muy mamadas ¿Dónde están los bichos? Atreus, por favor Hazme el favor, tío Que te pago para algo, macho Atreus No haces nada, macho He subido la fuerza de tus flechas Para nada Me siento estafado Bueno, no sé si lo he subido La verdad No sé si lo he subido Yo creo que sí Digamos que sí ¿Eso qué es? Vale ¿Qué es eso? ¿No es plata? ¿Eh? Es otro mapa del tesoro Coño Un mapa del tesoro Bárbaro Vale, por aquí está la runa Que tengo que romper Es que no me quiero dejar nada, tío En este hermoso juego ¿Ves? Por ejemplo Ya me dejaba algo por ahí Vale Este cofre es de los que explotan, eh En plan esta cosa Ah, no Vale, entiendo, entiendo Acabo de entender Acabo de entender Porque este juego también he de pensar Y quieras que no Mira, hago así Y hago toque ¿No? ¿Cómo que no? Ahí, ahí Ahora sí Nada, ese ha echado mamadísimo, eh La paga, dice Y le tiene esclavizado Sí, sí Atreus es mi esclavo ahora mismo Vale, me ha dado platita Dos mil cuatro Dos mil ochocientos de plata Qué locura, eh Es bastante, es bastante Las cosas como son Puedo continuar por aquí Me falta una runa por encontrar, eh Me falta una runa por encontrar Y me apetece una pelea tocha Me apetece una pelea que digas Chos, chiquita pelea, cabrón Chiquita pelea A ver esto Pum Cuidado, Atreus Cuidado Atreus, macho Eres un poco tonto, eh ¿Veis aquí? Uy, a lo mejor eso era para pelear más Hostia, está el golem Vale, la última runa está aquí, eh Quita Atreus Pues antes de entrar Ay, no puedo todavía Pero no me actives la cinemática, eh, cabrón No me actives la cinemática No me la actives, eh No me actives la cinemática Por favor No me la actives, eh No, no, no Primero Hago así Y volvemos, bro Ay, no manches, wey Quítense de en medio No quiero pelearme con nadie aún Quiero entrar en el cofre Claro, estos imagino que no suben Pues si yo hago así Y le mato desde aquí, eh Ay, que suben los perros Ven, ven aquí, perro Ven aquí, ven aquí, ven aquí Estoy loco Oh, no, la cinemática No hay ¿Qué dices, amor? Por cierto, amor Yo no digo nada Pero estás ya con el ordenador Ay, hasta que no les mate No puedo Hasta que no les mate No puedo Bueno, pues venga Vamos a matarle Matreos, ¿puedes hacer algo, mi pana? Uy, bo Uy, bo Uy, bo Este está fuerte Este perro, eh Quiero hacerle la ulti Quiero hacerle la ulti Pero claro ¿Qué tengo, qué tengo detrás? ¿Por qué me ha salido una notificación Como que tenía algo detrás? ¿Por qué tengo como un bicho detrás? No sé si es un bicho lo que tengo ¿Qué tengo que me está saltando? Tengo un bicharraco de estos Ah, vale, vale, vale Ya se los tengo ¿Qué dices, amor? Oh, no, he caído en el directo De un buen ardo ¿Cara cuánto se regenera la ulti? La pelea contra mamá y la changla Nah, estas peleas ya como Como tengo todo mejorado Pues Es relativamente fácil La verdad Estas peleas ya son Muy fáciles, eh ¿Qué están aquí abajo? Ay, pero si están aquí abajo Los pringadetes Hostia, hostia Me quemo yo 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 Vale, creo que peleas ya está, ¿no? Ay, pero si está el bicharraco Estoy aquí Cuño, y me ha dado Ah, pero este es fácil Este es fácil Este es muy rápido Vale, ¿podemos entrar ya? ¿Veis el capítulo de Pokémon? Sí, chicos Vale, mira Cuando hago Pokémon Solo me preguntáis por God of War Y cuando hago God of War Solo me preguntáis por Pokémon Espectacular Espectacular, vale ¿Me dejas ya abrir esto? En teoría sí, ¿no? Sí, 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 vale Este cofre es bien mamado, eh, chicos Esta sala siempre tiene muchas cosas Amigo, tranquilo ¡Uy! Si hago así y le disparo ya Se la pela, ¿no? Se la recontrapela Vale, no voy a bajar aún, eh Creo que por aquí Por aquí deberían haber cosas, tío No entiendo Porque no hay nada todavía Chicos ¿Preferís que hagamos ya La pelea contra el bicharraco este? Si la hacemos Este capítulo va a ser largo, eh Pero yo creo que sí Yo creo que deberíamos hacerlo Es que si la pela, eh, chicos Peleamos Peleamos contra el bicharraco este Vale, vamos a hacerlo Pero, eh, lo dicho, eh Igual el capítulo es largo Si peleamos contra este bicharraco Pues bajamos ya por aquí, en verdad Ya bajamos por aquí, ¿no? Hostia, hostia, hostia Se viene, cinemática Cinemática Ha tomado por culo ¿No se cae en la piedra? Ay, pensé que se iba a caer en la piedra Oye, mi vida es crítica Ahora mismo, eh A mí me roza el bicho este Y me mata Literalmente Regirock Total, eh Literal A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Ah, pero este es Coño, qué susto Hostia, mi vida Un año ya de suscripción Mil gracias, mi vida Te amo Un besito Un año ya de suscripción, eh GG Me ha dado susto, eh, amor La notificación Ha sonado súper alto Me ha dado susto Me ha dado susto Thank you, mi vida Te amo Esto tengo que romperlo primero, ¿verdad? Entonces, como verga, subo Ay, no manches Ay, no manches Que ya hay pelea Ay, no manches Estoy jodido de vida, eh No me jodas Voy a morir Necesitas una piedra curativa Ya, ya Pero que eso no le quita Eso no le hace nada ¿Cómo le mato? Oye Oye, pero si le haces risas El hacha, chicos ¿Cómo le mato a este bicho? ¿Cómo, cómo verga mato a este bicho, chicos? Porque está muy bueno, muy bueno ¿Alguien me dice cómo vergas mato a este bicharraco? ¿Me puedo ir? ¿Puedo decirle venga hasta luego? Ay, no, no, no puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo le mato, chicos? Esto No, no, no Claro Lógicamente muero ¿A puños? Si un huevo Ah, lo llevas a las bombas Vale Vale, vale, vale Eh Pelea complicada esta, eh Pero cuando te dispara con el pecho Le disparas en el pecho Ah Vale Vale, 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 vale Vamos a intentarlo, eh Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Igualmente ya media hora de capítulo, eh, chicos Perro Aquí Ah, mire, mire, mire Ahí le he hecho daño, eh Ahí le he hecho daño, eh Vale, entonces hago así ¿No? Buah Es que hace daño el cabrón, eh Buah Esto es jodido de huevos Esto es jodido de huevos, chicos Ya estoy Esto es muy jodido, chicos Si es que estoy quemadísimo ya ¡Ay! Buah, me mata Es que no le hago daño No le hago daño, chicos No le hago daño No le hago daño No le hago daño ¿Qué coño hace? Oye, este bicho está muy mamado, eh Eh, chicos Estoy flipando Estoy flipando ahora mismo, eh Creo que tienes que darle el pecho Si es lo que estoy haciendo Estoy flipando lo mamado que está este bicharraco, eh Ahí va, ya me ha matado No, arriba Chicos, este bicho está demasiado mamado Vamos a dejar el capítulo de YouTube por aquí Déjame en comentarios, por favor Cómo puedo matar a este pedazo de bicho Y ahora casa a descansar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.